Llevo muy profundo, clavado en domazón, criollo corazón Buenos Aires, donde el santo conocía, tierra mía querida Yo quería poder te ofrendar, toda el alma y mi cantar Y despido a mi destino el favor, de que al fin de mi vida Oiga el llorón del bandoneón, entonando tu nostálgica canción Canción, la liga, canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura Canción, manevamento, de amargura, sonrisa de francia, joyosa de pasión Es el pecado, canción de Buenos Aires La tibia, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Es el llenar, Juan, que lleva muy profundo El amado es lo más lento, de nuevo, de nuevo, de nuevo El amado es lo más lento, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo